Bueno, vamos a cantar Los Caminos Se Hicieron. Los caminos se hicieron con agua, viento y frío Caminaba un anciano, muy triste y ha seguido a la gloria A su bendita madre Victoria, gloria recién nacido, gloria Llegaron a un mesón para pedir posada Y el mesonero ingrato, iba y se la negaba la gloria A su bendita madre Victoria, gloria recién nacido, gloria Yo no doy posada, yo no doy posada Y al lado de la noche, ya mujer embarazada la gloria Y a su bendita madre Victoria, gloria recién nacido, gloria Trae el dinero, toda la casa Y todo el dinero, si no lo trae A su bendita madre Victoria, gloria recién nacido, gloria A su bendita madre Victoria, gloria recién nacido, gloria Desde allí se fueron a un portarrecorrido Y entre un buey y la mula nació el verbo divino a la gloria A su bendita madre victoria, gloria recién nacido, gloria Y entre un buey y la mula nació el verbo divino a la gloria A su bendita madre victoria, gloria recién nacido, gloria Bueno, ahora vamos por otro popular también, ¿vale? Las casas de nacimiento, ¿vale? Vamos a cantar ahora Aquí no lo pone, ¡al aire! Las casas de nacimiento son de papel, mire usted qué gracia Y la montaña también, mira usted, mira usted, mira usted Los ríos y las lagunas son de cristal Y las flores son cristal, mírala, mírala, mírala Los árboles son de barro, la vía grita, ote De barro, la ovejita, la mula, el buey Y de madera hasta allá A ver, me sobra pa y baltaza Pero el niño que está en el portar Ese sí que es de vera, ese sí es de verdad Ese sí, ese sí que es de vera, ese sí que es de vera Ese sí es de vera La estrella que tanto brilla es de latón Mire usted qué gracia Y la lluvia de algodón, míralo, míralo, míralo El cielo, un decorado, hecho dañí Los caminos de hacer Y mira, sí, mira, sí, mira, sí Los árboles son de barro, la vía grita, ote De barro, la ovejita, la mula, el buey Y de madera hasta allá Me sobra pa y baltaza Pero el niño que está en el portar Ese sí que es de vera, ese sí es de verdad Ese sí, ese sí que es de vera Ese sí que es de vera, ese sí que es de verdad Ay, 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 mi amor, si hay aseado Ay, 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 mi amor, el cordero Ay, 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 cantaremos la gloria Ay, 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 pastorcillo del cielo La virgen se está alabando Tu blanca pierna en el río Y los ángeles le cantan Al niño recién nacido Ay, 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 mi amor, si hay aseado Ay, 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 mi amor, el cordero Ay, 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 cantaremos la gloria Ay, 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 patrocillo del cielo La virgen está cosiendo La ropita de Manuel Y el niño está sonriendo Jugando con San José Ay, 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 mi amor, si hay aseado Ay, 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 mi amor, el cordero Ay, 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 cantaremos la gloria Ay, 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 patrocillo del cielo Vamos con la torta Vamos con la torta, los festiños ¡Anda, hija! San José hace la torta Y la virgen los festiños Y un ángeles canta a una nana Para que se duerma el niño Ay, 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 mi amor, si hay aseado Ay, 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 mi amor, el cordero Ay, 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 cantaremos la gloria Ay, 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 patrocillo del cielo Vamos con la torta, torta Y en el portán de Belén Ay, estrella, sol y luna La virgen y San José Y el niño que está en la cuna Ay, 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 mi amor, si hay aseado Ay, 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 mi amor, el cordero Ay, 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 cantaremos la gloria Ay, 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 patrocillo del cielo Ay, 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 mi amor, si hay aseado Ay, 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 mi amor, el cordero Ay, 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 cantaremos la gloria Ay, 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 patrocillo del cielo Ay, 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 patrocillo del cielo Ya la rosa ya acabé La han salido la poera Porque han visto que en Belén Ya llegó la primavera La primavera, la primavera Ya llegó lo frío de la Navidad La primavera, la primavera Ya llegó lo frío de la Navidad Los calles claves se están a morir Cuando se arrodillan delante de ti Porque tú le ganas al mejor clave Los de la mañana, los de la Navidad Los de la Navidad Los de la Navidad A la rosa ya acabé La salido la poera Por cambio toque en Belén Ya llegó la primavera La primavera, la primavera Ya llegó lo frío de la Navidad La primavera, la primavera Ya llegó lo frío de la Navidad Y yo de la hermosura Y yo de la hermosura, nardo de cristal La benito hermoso de la Navidad No me olvidé nunca No me olvidé nunca Dueño de mi amor No me olvidé nunca Por querer en mi Dios Ya la rosa ya acabé La salido la hojera Por cambio toque en Belén Ya llegó la primavera La primavera, la primavera Ya llegó lo frío de la Navidad La primavera, la primavera Ya llegó lo frío de la Navidad Pregunta unita No se puede pasar Y la virgen dice Dentro hasta el portal Que los flamenquitos Que son como tú Le abre la puerta Mi niño Jesús Ya la rosa ya acabé La salido la hojera Porque han visto que en Belén Ya llegó la primavera La primavera, la primavera Ya llegó lo frío de la Navidad La primavera, la primavera Ya llegó lo frío de la Navidad La primavera, la primavera La primavera, la primavera Para Corea, Lorita no le va a regalar, usara de palo para Corea. Y el niño que nació, María Belén, el hijo de María y de José, y el Espíritu Santo lo volquizó, con agüita del cielo que la embajó. Fueron los padrinos del querubí, señora Santana, señor San Guatín. Señora Santana, señor San Guatín. Ea, 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 que llora el niño porque le asustó el pájaro pido. Ea, 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 que ya se calla porque le asustó una zona. Ea, 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 ooo. El niño en el río ya se baotitó. Ea, 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 yi. Señora Santana, señor San Joaquín Lojita no le va a regalar Cuchara de palo para Corea Lojita no le va a regalar Cuchara de palo para Corea María le pedía Y a San José Y un poquito de agua para beber Y al Espíritu Santo que se enteró Y el agüita del cielo se la mandó Y con la misma agua se bajó El hijo de María y el Redentor Y el hijo de María y el Redentor Ea, ea, ea Que llora el niño porque le ha asustado El caro piso Ea, ea, ea Que ya se calla porque le ha traído Una sola Ea, ea, ea El niño en el río ya se bautizó Ea, ea, ea Señora Santana, señor San Joaquín Ea, 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 ea Señora Santana, señor San Joaquín Lo gitano le va a regalar Cuchara de palo para Corea Lo gitano le va a regalar Cuchara de palo para Corea Lo gitano le va a regalar Cuchara de palo para Corea ¡Gracias!